Música Si yo ahora les dijera que lo que he venido a contarles es que pensamos que podemos modificar una estructura que tiene cientos de miles de millones de piezas, billones de conexiones que trabaja con un código de mensajes compuesto por energía eléctrica elementos químicos de los cuales también hay cientos de millares unidades decodificadoras que además varían según el entorno, según el momento según las influencias ustedes como mínimo me mirarían con escepticismo y desde luego pensarían pero ya está porque la han invitado hoy aquí pero precisamente de eso es de los lo que les voy a hablar de cómo pensamos que el entorno el donde vivimos puede modificar la estructura cerebral el entorno cambia y modifica modifica nuestra conducta modifica nuestros sentimientos modifica nuestra manera de entender la realidad y eso tiene un correlato tiene un correlato cerebral y lo que hoy les voy a contar son resultados resultados de mi laboratorio en los que hemos podido ver cómo exponiendo a nuestro modelo experimental que es el ratón a diferentes entornos podemos observar un cambio significativo en la estructura cerebral no solamente en la microestructura sino en función de cuándo realicemos esas maniobras podemos verlo también en la macroestructura cerebral y esto es una idea que hace muchos años bueno se entendía como algo normal pero desde el proyecto Genoma Humano realmente es un concepto incluso atrevido porque ahora parece que los genes son la respuesta a todo ¿no? somos nuestros genes entonces lo que parece que hemos entendido del proyecto Genoma Humano de alguna forma los genes sabemos que determinan la aparición de enfermedades sabemos que pueden moldear nuestra personalidad pero esa no es toda la respuesta lo que pasa es que sí que es verdad que ha tenido un impacto brutal y han aparecido el concepto de genómica personal ¿no? directa al consumidor uno puede entrar en 23andMe o en TheCodeMe o en otras empresas y dentro de poco tener su genoma en su iPhone y poder ir controlando día a día el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular o cuánto se parecen sus hijos a uno ¿no? además lo podemos compartir con los amigos pero realmente ahora sabemos que hay mucho más que eso ya simplemente si miramos el genoma sabemos que hay muchas más cosas que los genes lo que llamamos el exoma hay muchas más cosas hay elementos reguladores y seguramente tiene mucha más importancia y seguramente es mucho más determinante el cómo y cuándo se regula la expresión genética que no qué genes tenemos que son seguramente muy parecidos y seguramente esto es lo que hace diferentes a las personas entre sí y ese concepto es importante porque eso significa que podemos interactuar sobre el genoma podemos actuar sobre ese cerebro y podemos actuar porque el comportamiento lo que nosotros hacemos influye sobre el estado funcional de ese genoma sobre ese dónde y cómo se expresan esos genes y si entramos en este cerebro lo que vemos es que tenemos un entramado de conexiones parece según como lo miras un cielo estrellado lo que pasa es que esas estrellas tienen un montón de puntas muy largas son casi como anémonas y eso es importante porque forman una estructura en la que no solamente los elementos sino cómo se conectan entre sí es lo definitorio eso es lo que ahora se ha dado en llamar el conectoma ahora todo es oma estamos en la generación de la ómica entonces somos la genómica la proteómica y la conectómica entonces hay investigadores que incluso dicen que lo que determina quién soy yo es mi conectoma entonces si yo de este tejido esto es una tensión de Golgi si yo extraigo una célula y se la aparto un poco para que la vean lo que vemos es que tiene pues el cuerpo celular y luego le sale todo este árbol de conexiones tenemos dos tipos dos grandes tipos de conexiones unas que reciben la información y que se llaman delendritas y una estructura que se puede ramificar que se llama el axón que es la que se encarga de enviar la información fíjense es muy importante cómo se delimitan esas conexiones cuál es la arquitectura la topología de esas conexiones porque eso es lo que va a determinar cómo esa célula es capaz de recoger información qué territorio abarca y cómo es capaz de procesarla y después de tomar una decisión de salida que va a afectar a los territorios a donde proyecta y esa forma de la neurona en donde tiene las conexiones no solamente viene determinado por los elementos genéticos desde hace muchísimos años sabemos que existe una dinámica en la que el entorno está ejerciendo una influencia fundamental en procesos moleculares que afectan a la estructura y finalmente al comportamiento humano y aquí establecemos un concepto muy importante que es el de que el cerebro no es una red fija es una red adaptable y crece en base a los estímulos que recibe sobre todo en determinadas edades hay un periodo crítico en el cual lo que suponemos es que se están formando esos mapas de conectividad claro que hay un elemento genético que está influyendo pero claramente está también influenciado y modelado por la experiencia por lo que comemos por lo que aprendemos por las relaciones sociales que tenemos sobre todo y eso es lo que va a configurar cómo es nuestro cerebro cómo son esas neuronas cómo es su forma y en cada uno serán diferentes y esto es muy importante porque va a determinar hasta dónde llegamos con cada una de ellas y cómo funciona la computación en cada una de ellas en estas unidades computacionales pero fíjense la plasticidad se retiene gracias a Dios en el adulto es decir si ustedes en este momento están aprendiendo algo de esta charla y además se acuerdan mañana les habrán crecido estas pequeñas estructuras en las dendritas que se llaman espinas y las espinas lo que hacen es contactar con las otras neuronas unos contactos que se llaman sinapsis lo que don Santiago Ramón y Cajal llamaba besos protoplasmáticos entonces ahora necesito que me ayuden un momento a ver vamos a crear espinas ¿les parece bien? y con un poco de suerte los durarán mañana fíjense vamos a hacer un ejercicio tienen ustedes que dibujar un círculo con la mano derecha y un cuadrado con la mano izquierda venga vamos a hacerlo todos por favor los que sean médicos pensarán bueno generaremos espinas a lo mejor en la corteza motora y tal de hecho no de hecho no porque estamos haciendo muchas más cosas estamos intentando coordinar un lado con el otro estamos fijándonos en lo que está pensando el de al lado están mirándome a mí como diciendo bueno esto ya es lo que nos faltaba que nos pidiera bueno pues todos estos elementos están influyendo en una plasticidad que es mucho más global a mí a veces me preguntan bueno entonces si le pongo música al niño esto del efecto Mozart que siempre se ha entendido un poco mal dice luego será buen violinista pues hombre no no necesariamente a lo mejor sí pero no dependerá de eso pero sí que es verdad que podemos tener un efecto sobre la inteligencia lo que pasa es que es verdad que alteraciones genéticas que producen cambios en la manera que tienen estas estructuras estas dendritas y estas espinas de reaccionar de poderse formar influyen sobre la plasticidad neuronal y esto es un problema porque da lugar a síndromes como el que nosotros estuvimos en el laboratorio el síndrome de Down el síndrome de Down lo que pasa es que las células el cómo se construyen y el cómo cambian con el tiempo viene determinado en gran medida por una alteración genética si nos faltan o nos sobran cantidades de los genes que tienen que ver con ese cambio estructural eso va a tener un impacto después en la función en este caso va a producir un retraso mental moderado y lo que sucede simplemente en estos chicos es que tienen tres copias de genes normales no están notados son genes normales tienen un exceso de dosis de genes bueno pues una de las preguntas en el laboratorio lógicamente era ¿podemos contrarrestar el efecto de esa alteración genética? ¿podemos de alguna manera normalizar la dosis de estos genes? ¿y eso es necesario hacerlo con fármacos? ¿o podemos utilizar otras estrategias terapéuticas no farmacológicas? fíjense nosotros utilizamos como herramienta experimental para entender estos procesos el ratón ¿por qué? el ratón tiene una fisiología y una estructura cerebral muy bien conocidas en gran medida relativamente parecidas a las humanas tienen una gran sinteña a nivel cromosómico es decir los genes son muy parecidos son homólogos hacen cosas parecidas somos mamíferos y entonces hacen cosas parecidas y además están colocados en sitios parecidos en el genoma y esto nos hace que podamos remedar la trisomía humana en el ratón y generar modelos murinos modelos en ratón de este síndrome ahora podemos hacer más cosas más divertidas todavía podemos cruzar nuestros ratones trisómicos con tres copias de sus genes los podemos cruzar con ratones que tienen las neuronas fluorescentes no saben ustedes la de trabajo que nos ahorra eso porque no hay que dedicarse luego a teñir los cerebros entonces está muy bien la verdad los estudiantes están encantados y uno puede obtener imágenes tan bonitas como esta pues fíjense cuando nosotros miramos el cerebro de un ratón normal aquí vemos esto es una parte del cerebro que tiene que ver con el aprendizaje espacial el hipocampo y aquí lo que vemos es que las neuronas tienen los cuerpos celulares muy bien organizados y esas proyecciones que yo les decía también muy ordenadas pues fíjense cuando miramos la misma región en el ratón que tiene una trisomía se dan cuenta de la diferencia las neuronas no están bien situadas en las capas lo que nos habla de problemas en cómo llegan hasta ahí pero además las conexiones que hacen no están bien organizadas y lo que dijimos es bueno si yo a estos chicos les tengo en un ambiente empobrecido como se les tenía antes que se les tenía institucionalizados realmente eso tenía un impacto muy importante y sabemos que a medida que nosotros entriquecemos de ese ambiente pues las chavales con síndrome de Down son capaces de mejorar su ejecución es decir el coeficiente intelectual desde que no están institucionalizados ha subido casi 10 puntos y eso seguramente tiene un correlato neuronal entonces en los ratones normalmente viven en jaulitas como esta de 3 o 4 en fondo y lo que hacemos para intentar modelar esa neuroplasticidad ese enriquecimiento ambiental es ponerles en jaulas más grandes con diferentes elementos que les permiten hacer ejercicio estímulos visuales olfatorios es decir básicamente lo que intentamos es estimular las diferentes regiones del cerebro mediante una estimulación selectiva de diferentes dominios sensoriales bueno pues para hacer una historia muy larga muy cortita les diré que funciona funciona cuando nosotros enriquecemos al ratón lo que vemos es que la ejecución de tareas cognitivas como el encontrar una plataforma escondida en un laberinto de agua la realizan mucho mejor esto es un ejemplo pero nosotros a los ratones no les podemos hacer exámenes de matemáticas pero podemos evaluar su memoria su aprendizaje su reconocimiento de esta manera bueno lo que sucede es que a la par que se produce este cambio en el aprendizaje lo que también se produce es un cambio muy claro en la estructura cerebral en estos ratones de forma que lo que vemos es que las neuronas de estos ratoncitos a pesar de tener la alteración genética son capaces de crear nuevas proyecciones son capaces de incrementar el potencial que tienen de recibir la información de tal forma que lo que pasa es que les crecen los árboles tendríticos y además les crecen también las espinas lo que decíamos los contactos entre neuronas pero básicamente lo que pudimos ver con este experimento claro las cosas no son tan 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 fáciles pero lo que pudimos ver es que podíamos revertir los cambios estructurales que se producían a nivel cerebral en este ratón a partir simplemente de una modificación ambiental y eso ya era algo muy importante pero fíjense nos preocupaba también en qué medida en personas normales cambios en el entorno también pueden producir una alteración pueden cambiar nuestro cerebro y quisimos demostrarlo y cogimos como escogimos como modelo un un problema que en este momento está alcanzando proporciones epidémicas como es la obesidad ¿y por qué? pues porque la obesidad tiene un componente epidemiológico que nos hace pensar que hay algo más que elementos genéticos que la están determinando bueno pues lo que hicimos fue lo siguiente para estudiarlo en el ratón en lugar de utilizar los modelos clásicos de obesidad es decir ponerles una dieta forzada de alto contenido calórico etcétera etcétera pues no lo que hicimos fue proporcionarles la posibilidad de escoger de escoger su dieta ¿y cómo hacíamos esto? bueno pues lo que hacíamos era a un ratón control le dábamos pienso normal y al otro le permitíamos escoger entre pienso normal y una dieta que le fabricábamos a base de algo que era que el sabor era muy rico como es el chocolate bueno entonces esto es lo que les contaba antes aquí veíamos volvemos hacia atrás el cerebro del ratón trisómico el cerebro del ratón normal y cuando les enriquecíamos que mejoraba la memoria lo que veíamos era que los dos eran capaces de incrementar esos árboles dendríticos ¿eh? bien vamos a seguir por fin como es debido lo que les decía queríamos ver si se afectaba si el comportamiento afectaba el estado funcional del genoma y como les decía a unos ratones les dábamos dieta normal y a los otros les permitíamos escoger lógicamente los ratones que tenían la posibilidad de escoger chocolate comían el chocolate porque está muy rico y a los ratones les gusta mucho el que pensase que solo era el queso era equivocado y lo que veíamos era de hecho que la mayor parte de la ingesta calórica la obtenían del chocolate engordaban y comían mucho más chocolate que pienso normal hasta ahí vaya a experimento estupendo pero tenemos un sistema de registro que luego les contaré que nos permite registrar el comportamiento del animal en alta resolución temporal y espacial y entre otras cosas podemos ver cómo come y cuándo come no lo ven muy bien pero esta parte es gris es la fase activa del ciclo que es la parte oscura del ciclo y aquí vemos el patrón de comidas de un ratón normal come durante un cierto tiempo termina de comer y ya está fíjense lo que le sucede al ratón que puedes coger deja de comer normal se pone a picar que esto en los humanos es muy típico pero en un ratón no se crean que es tan fácil bueno pues pica durante el día y durante la noche además ya es igual se levanta la nevera y tal bueno fíjense no solo eso sino que la manera de comer también cambia y cómo cambia fíjense esta es la velocidad con la que come un ratón normal el pienso normal el ratón obeso el pienso normal se lo come igual pero fíjense que rápido se come el chocolate se atraca y esto es muy típico en algunas enfermedades que tienen que ver con son trastornos de la alimentación de hecho hay un trastorno que se llama el trastorno por atracón no solo eso sino que si yo le pongo a dieta le quito el chocolate cuando se lo devuelvo fíjense si esto es lo que en una hora se comía habitualmente cuando le he retirado el chocolate y se lo devuelvo en esa misma hora se come todo esto se come la misma cantidad que cuando siempre tiene disponible el chocolate se come en 24 horas además pierde la flexibilidad es decir si yo le quito el chocolate no come no compensa comiendo pienso y no solo eso sino que si le pongo en una situación de peligro de ansiedad como es un campo abierto el campo abierto si nosotros tuviéramos aquí un ratón no estaría ahí en el centro porque es donde más expuestos están los predadores estaría por las paredes en la periferia bueno pues fíjense el ratón normal no se acerca al chocolate que está justo en el medio pero en cambio el ratón que el obeso el que ha tenido el chocolate este se acerca mucho más tiempo y además muchas más veces al chocolate es decir no le importa el peligro con tal de obtener el chocolate lo más interesante fue cuando fuimos a mirar los cerebros de estos ratones nosotros hicimos unos estudios de PET de tomografía de emisión de positrones y lo que vimos es que había una mayor activación cerebral y cuando fuimos a ver qué sistemas estaban alterados lo que vimos es que de hecho los sistemas que tienen que ver con la recompensa con el placer estaban teniendo una activación reducida es decir estos ratones ya no comían porque les produjera placer esa es la interpretación que nosotros hacemos sino porque son adictos a la comida de manera que simplemente el proporcionar esa posibilidad de elegir entre dos dietas produce un cambio físico un cambio conductual y un cambio en el cerebro y además ya les puedo decir que es muy difícil revertir ese cambio y de hecho aunque pongamos a los ratones en dieta normal siguen mostrando signos de alteración bueno la idea entonces ¿cuál es? pues la idea es diseñar entornos que promuevan actitudes potencien capacidades y curen o ayuden a curar enfermedades basadas en la neurociencia y la idea es utilizar es el conocimiento que tenemos de la interacción genes-entorno para crear estos entornos inteligentes no solamente para promover determinadas actitudes sabemos por ejemplo que dependiendo del tamaño de la jaula podemos inducir agresividad en los ratones y eso se correlaciona con cambios incluso en el tamaño cerebral esos son experimentos ya publicados pero no solamente eso fíjense si nosotros nos fijamos en cómo aplicamos la psicofarmacología de hecho seguimos basando nuestros esquemas terapéuticos en cosas como en muchos casos los niveles plasmáticos y lo que intentamos nosotros es cambiar un poco ese concepto es decir a lo mejor no necesito que me mejoren la memoria en todas las condiciones sino solamente cuando esa memoria realmente la necesito esa capacidad plástica la necesito para algo en concreto lo que tenemos en ratón es un sistema de alta resolución como les digo en la cual podemos cambiar el entorno en función de un cambio tanto en la conducta que nosotros estamos monitorizando como en si me permiten decirlo el estado mental como lo mido con un electroencefalograma crónico pero lo bonito del proyecto es que en este momento lo estamos haciendo en paralelo en un modelo de ratón y en pacientes con sistemas de monitorización de alta resolución la idea es intentar entender cuando el tratamiento produce el efecto por qué y avanzarnos poder establecer modelos nosotros utilizamos el modelo de Hidden Markov para intentar establecer los estados que predicen ese cambio bien la idea final como les digo es intentar contrarrestar o mejorar el impacto del entorno sobre nuestro cerebro basado en nuestros conocimientos en neurociencia gracias nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.